Amén, vamos a darles aplauso fuerte a Dios en esta mañana Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor, amén Amén, el Señor les bendiga a todos los que nos acompañan Si es la primera vez que nos acompañan, sean bienvenidos a la casa del Señor A nuestra familia, misión divina, amén El Señor les bendiga, gracias por honrarnos con su presencia en esta mañana Y pues en esta mañana estamos contentos porque celebramos un acontecimiento muy grande Para nosotros como el pueblo del Señor Y ese acontecimiento es el nacimiento del Rey, amén De ese hombre que un día vendría a cambiar nuestra vida entera, amén Yo le voy a invitar a que se ponga de pie en esta mañana Cuántos estamos listos para escuchar la palabra del Señor Yo me gustaría que me acompañaras al libro de Lucas, capítulo 2 Es un capítulo muy conocido en esta temporada Muchos se enfocan en el versículo 11 Pero yo me voy a estar enfocando en el capítulo 2, versículo 6 En adelante, amén Si usted no lo tiene, si usted no trajo Biblia, no se preocupe Usted puede encontrar la palabra en la pantalla Y dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche Sobre su rebaño Y he aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo No temáis porque he aquí, hoy os doy buenas nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor Esto os servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo Los pastores se dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén Y veamos esto que ha sucedido Y el Señor os ha manifestado Vinieron pues apresuradamente Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño Todos los que oyeron se maravillaron lo que de lo que los pastores decían Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído Y visto como se les había dicho Padre te damos gracias en esta mañana Por la bendición que nos das de estar en tu casa Para alabar y bendecir tu nombre Señor Gracias Padre tu palabra ya es vida Tu palabra ya es eficaz En esta mañana Señor yo solamente te pido Que venga a tocar el corazón de cada persona Aquí presente Señor Padre que toque su alma Que toque su espíritu Padre Toda área de su vida sea tocada con esta poderosa palabra Como un día me cambió a mí Como un día me tocó a mí Señor Como siempre mi Dios tendremos el cuidado de darte a ti Toda la honra, la gloria, el honor y la alabanza Señor A ti te damos la gloria Padre en esta mañana Recibe todo lo que se ha llevado a cabo Y lo que se va a llevar a cabo como un olor fragante delante de tu presencia En el nombre de Cristo Jesús Señor Declaramos victoria Padre Declaramos algo sobrenatural en tu casa Que aquel que ha venido con una enfermedad Señor Sea sanado por el poder de tu espíritu Que aquel que ha venido quebrantado Señor Salga restaurado por tu presencia Que aquel que ha venido buscando algo Señor Lo encuentre en ti mi Rey En el nombre de Cristo Jesús A ti te damos la honra y la gloria Señor Amén y Amén Puedo ocupar su lugar hermano Porque no le dan una alabanza al Señor en esta mañana Estamos contentos de estar en la casa del Señor Mire yo hoy me siento muy muy contenta y agradecida con Dios Y con más nervios de lo que normalmente me paro aquí Siempre ando nerviosa Pero hoy Dios me concede un deseo de mi corazón Que es que toda mi familia está aquí conmigo Se van a enojar pero les voy a pedir que si se ponen de pie Mi familia para que los vean Ahí están mis papás y mis hermanos Este con sus respectivas parejas Mis sobrinitos Para mí es un gozo Amén Gracias Este que estén aquí conmigo en esta mañana Yo no sé quién me pone más de nervios Si ellos o el pastor Amén Este venemos de una familia de donde El Señor se ha manifestado Y Dios nos ha puesto en diferentes ministerios Y para mí es un honor tener a mi familia aquí conmigo Este me gozo Este pues en esta mañana vamos a entrar ya a la palabra del Señor A través de los tiempos hemos escuchado de nacimientos diferentes Nacimientos que vendrían con muchas expectativas Nacimientos que vendrían de personas de realeza De reyes, de reinas que se convertirían en príncipes, en princesas Hemos conocido de nacimientos de personas que son celebridades Que son personas que todo el mundo conoce Y todo el mundo sabe quiénes son Porque son personas famosas Amén Y a estas personas se les ha preparado un nacimiento especial Desde la cuna en donde los van a recibir Desde el doctor en quien los va a atender Desde todo, todo, todo aspecto Ellos prepararon todo porque venía para ellos una persona especial Una persona que para ellos era un acontecimiento muy grande Pero en nuestra historia, en la palabra del Señor Encontramos un nacimiento sin igual a ninguno otro Pero este nacimiento no tuvo una oportunidad de prepararse a algo especial Y la reacción ante este nacimiento de muchos Tal vez se enojaron, muchos se enfadaron Se enfadaron, muchos se molestaban Cuando sabían que venía el Mesías Muchos decían no puede ser Pero venía alguien que un día se convertiría rey en tu vida y en la mía Venía el gran yo soy Venía el alfa y el omega Venía la rosa de Sarón Venía el lirio de los valles Venía el principio y el final Venía el león de la tribu de Judá Venía aquel que puede darte salvación Venía aquel que puede darte restauración Venía el gran yo soy Venía del rey de reyes y señor de señores Ese es quien venía en este camino Este era el acontecimiento que iba a cambiar la humanidad entera Pero nadie lo miró a esta manera Todos lo miraban como un simple niño cualquiera Cuando se dieron cuenta de que María estaba embarazada y no estaba casada Se empezó la murmuración de la gente Como lo mirábamos en este drama Pero ellos no sabían que lo que venía en el vientre de María era un portador de la gloria de Dios Era aquel que iba a cambiar el resto de la humanidad Y ahora hago esta pregunta ¿Cómo reaccionas tú ante la llegada de un rey? Pregúntale a tu vecino ¿Cómo reaccionas? Pregúntale a tu vecino no lo van a morder Creo que todos se bañaron y se cepillaron los dientes Dile ¿Cómo vas a reaccionar? Ante la llegada de un rey En la palabra del Señor Encontramos en el capítulo 2 del libro de Mateo Y te voy a pedir que me acompañes ahí rápidamente Capítulo 2 del libro de Mateo Versículos 1 en adelante Encontramos a un personaje esencial en esta palabra Dice la palabra del Señor Cuando Jesús nació en Belén de Judea En días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos Diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido Porque su estrella hemos visto en el oriente Y venimos a adorarle Oyendo esto el rey Herodes se turbó Y toda Jerusalén con él Y convocado a los principales sacerdotes Y los escribas del pueblo Les preguntó ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron en Belén de Judea Porque así está escrito por el profeta En el versículo 6 dice Y tú Belén de la tierra de Judá No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá Porque de ti saldrá un guiador Que apacentará a mi pueblo de Israel Entonces Herodes llamando en secreto a los magos Indignado de ello Diligentemente el tiempo De la aparición de la estrella Y enviándolos a Belén Dijo Id allá Y averiguad con diligencia Acerca del niño Cuando le halléis Hacedmelo saber Para que yo también Vaya y le adore Encontramos a un hombre Que se molestó A un hombre Que cuando se dio cuenta Que a él ya no lo iban a rendir la gloria Se enfadó El rey Herodes se molestó Teníamos Tenemos a un rey Que cuando él se da cuenta Que iba a venir a alguien No a usurpar Porque un usurpador Viene a tomar algo Que no le pertenece Pero Jesús venía a tomar su lugar Como rey Porque le pertenecía Al lugar del rey Cuando Herodes se da cuenta de esto Él quiere engañar Y les dice a los magos Vayan a averiguar Donde van a ser el rey Donde van a ser el Cristo Así le dijo Donde van a ser el Cristo Porque yo también quiero ir a adorarlo Se levantó la mentira en él Por la soberbia Y por qué digo esto hermano Porque hoy en día Habemos muchas personas Existen muchas personas Que han llegado a ese nivel De soberbia en nuestras vidas En creer que no necesitamos A un rey en nuestro corazón En pensar que podemos hacerlo Todo por nuestra propia cuenta En de no darle a Dios la gloria Por lo que sucede en nuestra vida Cuando todo lo que tenemos Es por gracia y favor Y misericordia de parte de Dios Entonces yo no sé Si tal vez tú te encuentras En esta historia como Herodes Que cuando se dio cuenta Quiso terminar con la vida de Jesús Y quiso decir Yo no ocupo a otro rey En este lugar Yo soy el único rey Se levanta la soberbia En decir yo no ocupo A Jesús en mi corazón Yo no ocupo Que nadie venga a decirme Cómo guiar mi vida Yo no ocupo Que nadie venga a decirme Cómo hacerle Yo no ocupo A nadie más Yo conmigo mismo puedo Esa fue la actitud De Herodes Y cuando se dio cuenta Que ya no se iban a posar Solamente ante él Que ya no le iban a dar a él La gloria Se enfado más Cómo es posible Que le dieran la gloria A alguien más Este niño venía Bajo un mandato divino De parte de Dios Pesar a quien le pesara Aunque se pusiera En contra Herodes Ese niño iba a nacer Porque tenía que venir A dar a luz A un propósito De salvación Y redención Para tu vida Y la mía Pero somos como Herodes En ocasiones Que decimos Yo no ocupo A Jesús Yo no necesito A Jesús Mi vida Es más que suficiente No es de esa manera Porque sabes Que si Dios Si Dios Tendría otros planes Yo ya no debería De estar aquí Pero estoy aquí Por gracia Y misericordia Yo estoy aquí Porque así Le ha placido Dios Porque en el momento Que Dios diga Se acabó tu tiempo Se acabó tu tiempo No podemos ser Como Herodes Levantarnos En una actitud De soberbia En decir Todo lo que tengo Es por mi cuenta Todo lo que tienes Es porque Dios Se lo ha entregado En tus manos Y como te lo dio Te lo puede quitar Del polvo que Del polvo que hermano Venemos Y a donde vamos A regresar Pero nuestra alma Una alma soberbia No va a entrar Al reino De los cielos Un corazón Malagradecido No va a entrar Al reino De los cielos Alguien que es Como Herodes Que no puede Y que no quiere Darle la gloria A Dios No puede Pero hoy Tienen la oportunidad De decir Ya no quiero Ser como Herodes Yo quiero Que entre Jesús A mi corazón Yo quiero Que entre ese rey A mi corazón Que venga a reinar Porque mi vida Está hecho un caos Aún hasta los reyes Necesitan Necesitan Al rey de reyes Y señor De señores No te has dado cuenta Que nuestro presidente Vuelve a buscar Al señor Para tomar Una decisión No porque tengas Autoridad En la tierra Quiere decir Que tengas Autoridad En el mundo espiritual Pero la puedes tener Cuando recibes A Jesús En tu corazón Tú puedes ser El rey De tu vida Pero hay un rey De reyes Que te va a guiar A la mejor decisión No seamos Como Herodes No seamos Como Herodes En querer cerrar Y hacer un lado Y apagar esto Porque Dios Salió venciendo Dice la palabra Del señor En los versículos El versículo 12 De esta misma Escritura Que el señor Se le reveló A los magos A través de una Revelación Lo que el rey Herodes Quería hacer Dios siempre Sale ganando El propósito De Dios Siempre Se va A cumplir Pero es tiempo De que tome La decisión O voy a ser Como Herodes O voy a recibir Al rey De reyes Y le voy a adorar Con todo mi corazón Por más que pelees Y por más que luches Jesús Siempre Va a vencer Va a vencer Pelearán Contra el cordero Pero el cordero Los vencerá No sé cuántos Herodes Aún existen Pero es tiempo Pero es tiempo De terminar Con los Herodes Terminar Con los Herodes Ese espíritu Que se levanta De querer De parar A los niños Darle muerte A los niños Ese espíritu Hoy en día Sigue vigente Con el aborto Y con todo eso Se tiene que terminar Herodes Y se tiene que levantar Un rey Que es Jesús De Nazaret Encontramos A lo largo De la palabra Un pesebre Y dice La palabra Del Señor Que cuando José Iban Iban En el trayecto A Jerusalén A Belén Él llegó A un mesón Y no 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 había lugar Para ellos En un mesón Por eso Te dije Al principio Que han buscado Lugares Para un rey Que Les preparan Una cama Les preparan La cuna Todo lo que Los van a cargar En un pesebre Lo que les vayas A poner en el recámara El mejor doctor En todo Pero Jesús No tuvo nada De eso Y aún Llegó el día De su nacimiento Y llegan A un mesón Y el dueño Del mesón Les dice Aquí no hay lugar Lo único Que tengo Es un establo Y ahí Habrá un pesebre Con ramas Entre animales Es lo único Que hay Lo tomas Solo dejas Ese pesebre No estaba listo Para recibir A un rey Ese pesebre No estaba listo Para recibir A alguien A quien se iba A postrar En ese lugar Y sabes Quien es Ese pesebre Somos tú Y yo Porque a veces Sentimos Que nuestra vida No es digna De recibir A un rey Porque sentimos Que en nuestro corazón No hay lugar Para un rey Que no somos Aptos Para recibir A un rey Somos ese pesebre Que estamos Sucios Llenos de gérmenes Llenos de todo Lo que tú quieras Todo lo que El mundo Nos ha aventado Y no estamos Listos No nos sentimos Dignos Pero se nos ha olvidado Que ese rey Que vendría A tomar lugar En ese pesebre Iba a redimir Y salvar Nuestra vida El pesebre Simboliza Nuestro corazón Que no somos Dignos Que no lo Merecemos Todos tenemos Problemas Todos tenemos Circunstancias Todos pasamos Por momentos Difíciles Todos atravesamos Un desierto Nadie Es digno Pero Jesús Ha escogido Tu pesebre Para venir A reposar En él Ese pesebre Es tu corazón Y yo no sé Cómo tú vengas En esta mañana Yo no sé Lo que la vida Te ha aventado Que ha sido difícil Que tu pesebre Está sucio Que no eres Digno de recibirlo Pero Jesús Te dice Recíbeme Porque yo puedo Limpiar tu pesebre Recíbeme Porque yo puedo Tomar todo lo que Está a tu alrededor Y cambiarlo Pero recíbeme En este pesebre No somos aptos No somos dignos Pero por eso Venía el Mesías A cambiarnos Por eso Tenía que nacer El Mesías Para traer Redención Salvación Restauración Tenía que venir Un Mesías Yo Porque cada vez Que Dios Trataba de hablarle Al pueblo Se asustaba No sabían Cómo escucharlo Y tuvo que venirse A encarnarse Por medio De un hombre Llamado Jesús De Nazaret Para traerte A ti A mi salvación Tal vez Tal vez tu pesebre No está listo Tal vez tu pesebre No está limpio Tal vez Has cometido Tantos errores Pero Jesús Te dice Déjame entrar A tu pesebre Porque yo Lo puedo Limpiar Porque yo Lo puedo Restaurar Cuánto tiempo Has dejado Que el pesebre Este así Sin darle Entrada A alguien Digno De tomar El lugar De tu pesebre Hoy tienes La oportunidad De recibir A un rey En tu pesebre Y te digo Algo Nadie Es digno De recibir A un rey Como Jesús Nadie Ninguno De nosotros Merecemos Que un rey Venga a tomar Lugar En nuestro corazón Absolutamente Nadie No me importa Cuánto dinero No me importa Lo que tengas Porque aún Jairo Tuvo que ir A buscar A Jesús Siendo el Principal Y la mujer Del flujo De sangre Que no tenía Nada Tuvo que Regresar A Jesús Para recibir Algo De él No es Que tan Digno Seas Es que Tan dispuesto Está Mi corazón Para recibir A un rey Que haya En tu Pesebre Que no puede Permitir Que entre El rey A reposar En él Y luego Tenemos A los reyes Magos En el mismo Segundo Capítulo De Mateo Los primeros Dos versículos Dice Cuando Jesús Nació en Belén De Judea En días Del rey Herodes Vinieron Del oriente De Jerusalén Del oriente Perdón A Jerusalén Unos magos Diciendo Donde está El rey De los judíos Que ha nacido Porque su estrella Hemos visto En el oriente Y venimos A adorarle Tenemos A los reyes Magos Que ellos Reconocieron Quien era El rey Que ellos Vieron Su estrella No cualquier Estrella La estrella Que había sido Asignada Digna Para un rey Y dijeron Ha nacido Un rey Vamos a ir Y vamos a presentarnos Delante de él Con un presente Porque ha nacido Un rey Ellos Ellos Fueron Fueron Adorar Al rey Fueron Apostarse Ante El rey Es que Cuando tú Te das Cuenta Quién Es el rey Que tienes A tu lado Cuando tú Le adoras A dios Y te dejas De estarte Quejando Por la situación Ese rey Puede hacer Algo En tu vida Cuando nosotros Reconocemos Quién es El rey De reyes Algo Puede Cambiar En su vida Ellos Llegaron Hasta donde Estaba Jesús Se postraron Delante De él Y le trajeron Oro Incienso Y mirra No pudieron Llegar Ante el rey Sin traer Nada Sin dar Nada Ellos Reconocían Quién Era el rey Hoy no te estoy Pidiendo Tu ofrenda Monetaria Te estoy Diciendo Ven a ofrendarle A dios Tu corazón Ven a ofrendarle A jesús Tu corazón Reconoce Que él Es el rey Seamos Como los Reyes Magos Que al momento Que ellos Vieron la estrella Supieron De quién Era esa Estrella No queramos Taparle La gloria A dios No queramos Quitarle La gloria A dios Porque vamos A fracasar Pero cuando Tú reconoces Quién es El que te ha Entregado Todo en tus Manos Cuando tú Reconoces Quién es El rey En tu vida Cuando tú Reconoces Quién es El que te ha Puesto en el lugar Donde tú Estás Cuando tú Reconoces Quién es El que te ha Llevado De poder En poder Y de gloria En gloria Es ahí Donde tú Llamas Más bendición Para tu vida Cuando reconoces Quién es El rey Porque a veces Por nuestra mentalidad De altanería Y decir Es que yo No es que no eres tú Es que es Dios Es que es Jesús De Nazaret Que lo hizo Por ti Es que yo estudié Pero Dios Te dio La sabiduría Es que yo Trabajé Es que Dios Te dio La fuerza Es que yo Yo me esforcé Y cuando tú Te sentías Caer Venía la fuerza Del Espíritu Santo Sobre tu vida Y te decía No te vas A caer Cómo reaccionas Tú Ante la llegada De un rey Quién vas a ser En esta historia Vas a ser El rey Herodes Vas a ser El pesebre O vas a ser El rey Uno de los reyes Magos Quién vas a ser Quieres ser Como Herodes Va a llegar La perdición Quieres ser El pesebre Tal vez muchos somos El pesebre Va a llegar La restauración A tu vida Porque nadie Es digno Pero Él Nos escoge A nosotros Él te amó Primero a ti Antes de que tú Lo amaras A Él Él se entregó Por ti Antes de que tú Le dijeras Si ven Ven a reposar Jesús dijo Yo me voy a entregar Por toda esa carga Por toda esa enfermedad Por toda esa situación Yo me voy a entregar Vamos a ser Como los reyes Magos En reconocer Quién es el rey De nuestra vida Todo lo que tengo Todo lo que soy Se lo debo al rey Todas las bendiciones Que he recibido Y las que no he recibido También se las debo Al rey Todos los procesos Y todos los desiertos También se los debo Al rey Porque sabes que A través del desierto A través del proceso A través de la tormenta Se ha levantado A alguien que me dice Tú vas a salir De esta Y su nombre Es Jesús De Nazaret A través de toda Circunstancia Se ha levantado El poderoso De Israel Porque yo le he Dado el lugar De que él Tome posición De mi vida Que él tome Todo control De mi vida Al decir Esto es tuyo Dios Y aún en el desierto El Señor Me ha enseñado A entender Que es un proceso Para un más fuerte Peso de gloria Pero cómo reaccionamos Ante la llegada De un rey Cuando hablamos En cuanto a la Semana Santa Hablamos de que Jesús entró Encima de un Asno De un pollino Y la gente Se despojaba De sus ropas Para recibir A un rey Pero nosotros No nos podemos Despojar De lo que hay En nuestra vida Para recibir A un rey Acaso nuestro rey No es digno De que nosotros Digamos Sabes que Dios Yo no puedo Aquí está Solamente tú Lo puedes cambiar Sabes que De este Jesús Del que te estoy Hablando Es el que tiene La autoridad De enmudecer La tormenta Sabes que De este Jesús De que te estoy Hablando Tiene el poder De escupir Y hacer con el lodo Que un ciego Recobre la vista Sabes que De este Jesús Que te estoy Hablando Tiene el poder De darle el oído A un sordo De pararle El flujo De sangre A una mujer Es capaz De salir De una tumba Cuando el enemigo Quiso mantenerlo Ahí No Llegó el tercer día Y se levantó Este rey Poderoso Y salió Victorioso Y triunfante Este es el Jesús De quien yo Te hablo Del Jesús Quien yo Te hablo Y aquí Están mis papás Es el que Salvó a mi papá De estos cuatro Paros cardíacos Es el que Levantó a mi mamá De esa infección Donde tal vez La íbamos a perder Pero ese es el Jesús Que yo sirvo Ese es el Jesús Que yo te estoy diciendo Cuando ya no había Esperanza Llegó Jesús Y dijo Yo lo puedo Hacer todo Ese es el Jesús Que te digo Que hace algo Donde no hay nada Que hace que brote Ríos en medio Del desierto En un desierto No debe de haber ríos Pero otra vez Abriré camino En el desierto Ríos en el sequedad Eso dice la palabra Del Señor De este Jesús Quien te yo hablo De este hombre De poder De esta presencia De Dios Tiene el poder De que cuando tú Ya no puedes más Dice hay un fuego Dentro de ti Que no te va a permitir Detenerte Ese es Jesús De Nazaret Que yo te estoy hablando Yo no te estoy hablando De alguien Que solamente Te va a escuchar Pero no te va a responder Porque dice La palabra del Señor Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Jehová No se queda callado Llega justo a tiempo Llega en el momento Indicado Cuando tú piensas Que todo se acabó Este Rey Que vino a nacer En un pesebre Que para todos Iba a ser cualquiera Sería la respuesta A tu vida Lo que para muchos Será cualquier nacimiento Para ti Para mí Sería el acontecimiento Más grande Más grande De nuestra vida Porque vendríamos A tener redención Vendríamos a tener Salvación Y restauración En nuestra vida Por este nacimiento Sabes que Por este nacimiento Yo Podemos hablar Tú y yo Con Dios Sabes que Por este nacimiento Ahora tú y yo Tenemos acceso A la gloria De Dios Si fue Por el sacrificio Pero no No pudo haber Un sacrificio Sin un nacimiento No, no pudo haber Un sacrificio Sin algo Que tener Para sacrificar Pero llegó Jesús Hay un coro Que dice Llegó Jesús Y huyó El enemigo Yo me quiero Imaginar Que cuando Jesús Viene a nacer A esta tierra El enemigo Sabía Quién estaba naciendo Que no estaba naciendo Cualquier hombre Sino que estaba Naciendo el Rey De Reyes Y Señor De señores Sabía que El que estaba naciendo Era el que le iba A dar sus dolores De cabeza Más grande Porque donde Donde pisaba Jesús Había salvación Donde no había comida Él partía panes Y peces Y daba de comer A la multitud En todo lo que El enemigo aventara Decía Ay vino a nacer Este hombre Si ese hombre Tiene el poder Para hacer algo En tu vida ¿Cómo reaccionas tú Ante el Rey? Ante la llegada De un Rey Yo no te estoy Hablando del Rey De España Ni te estoy Hablando de Inglaterra Ni te estoy Hablando de ningún Otro Rey Te estoy Hablando del Rey Que puede cambiar Tu vida En esta mañana Vamos a ser Como Herodes En decir Yo no lo necesito Y venemos A la iglesia Para callar A nuestros papás Es que para que Ya no me diga Ok mamá Voy contigo Este servicio especial Para que Que dijo Herodes Díganme Donde está el Rey Para ir a adorarle Que quería hacer Herodes Herodes lo quería matar Y muchos venemos A la iglesia Es que ya Para que se calle Mi mamá La escucho orando En la casa Ya mira Ya me tiene bien Harto cuidado Con las oraciones De una madre Es que mi papá Ya todos los domingos Me recuerda Cuidado Herodes Porque Jehová Siempre gana Cuidado Herodes Porque aunque tú Pienses que no lo ocupas Todos necesitamos A un Rey Apocalipsis capítulo 17 Versículo 14 Pelearán contra el Cordero Y el Cordero Los vencerá Porque él es Señor De señores Rey de reyes Y los que están con él Son llamados Elegidos Y fieles Herodes Aunque quieras Pelear en contra De él Ya ha sido Vencido No podemos Pelear contra el Cordero Te vas a cansar Mejor date Por vencido Y dile Señor Me rindo Delante de ti Tal vez eres El pesebre Que ha sido Tanto el pecado Que ha sido Tanto el dolor Que no te sientes Digno El pesebre Donde vino a nacer Jesús No era digno De un Rey Pero ahí fue Donde nació El Rey Rodeado De animales No de cristales Rodeado De tantas cosas Que No debe de haber Delante de un Rey Pero este Rey Sino a nacer Como tú Y como yo Para que nosotros Pudiéramos entender Y escucharnos A Dios Hablar Tal vez no eres Digno Yo no soy Digno Pero su misericordia Y su gracia Me dicen Ven Déjame entrar Déjame reposar En este pesebre Déjame ser El Rey De tu vida ¿Cómo reaccionas Ante el Rey? Serás Como los Reyes Magos ¿Qué vas a decir? Yo sé Quien es el Rey Voy a presentarme Delante de Él Con una ofrenda Esa ofrenda Es mi corazón Tengo nada más Pero está Mi corazón Dice la palabra Que María Cuando ella Escuchó Todo lo que Los magos Decían Todo lo que Los pastores Le decían Ella se quedó Callada Y meditó En lo que Se le estaba Diciendo No rechaces Lo que te estoy Diciendo Medita En lo que Te digo Medita En lo que Te estoy Diciendo Que Él Es el Rey Que Él Puede Cambiarte Yo no puedo Hacer nada Por ti El pastor No puede Hacer nada Por ti Yo no puede Hacer nada Por ti Nadie Ninguno De nosotros Podemos Hacer nada Por ti Pero Él Jesús Lo puede Hacer Todo Puede ser Que tu matrimonio Está a punto De terminarse Cuando llega Jesús Eso cambia Lo que El enemigo Ve perdido Jehová Lo ve Restaurado Lo que El enemigo Ve derrotado Jehová Te dice Levántate Lo que Tú pensabas Que ya Estaba Perdido Sabes Que te Dice Jesús Aquí Están Tus hijos Aquí Está Tu esposo Aquí Está Tu salvación Aquí Está Tu sanidad Aquí Aquí Está Tu corazón Restaurado Renovado Aquí Mi alma Te alaba Corderos Yo no sé Si alguien Vino Esperando Un milagro Pero hoy Quiero pedirte Que le des La oportunidad A entrar A tu corazón Aquel Que puede Hacer El milagro Yo no lo puedo Hacer Pero Jesús Si lo puede Hacer Muchas veces Hemos escuchado A Carlos Y a Yara Hablar de Milka Dar testimonios El Facebook Ella no Científicamente No debe de estar Corriendo Ni hablando Pero usted La ve corriendo Y danzando Y hablando Y grita Acaso usted Me puede decir Que Jesús No lo puede Hacer Los milagros Existen Tú y yo Somos un milagro Ponte de pie Conmigo En esta mañana Porque no cierres Tus ojos Ahí en tu lugar Quiero hacer Esta pregunta Quiero hacer Esta pregunta Quiero hacer Esta pregunta Acaso eres Herodes O eres El pecero Pero hoy Le quieres decir A Jesús Ven No soy Digna He pecado Pero ven He pasado He pasado Mi vida Entera Escondiendo Mi corriendo Pero hoy Decido Que tú Entres A mi corazón Voy a pedir Que todos Cierren Sus ojos Para eso Si tú Si tú Si tú eres Esa persona Que hoy Quieres Darle oportunidad A Jesús De venir A entrar A ese Pesebre Que es Tu corazón O tal vez Eres 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 Has pensado Que no Lo ocupas Pero hoy Te das Cuenta Que si Necesitas A un Rey Levántame Tu mano Ahí en Tu lugar Gracias Si tú Quieres Salir De tu lugar Para venir A este Altar Y darle Una Propia Reacción Delante De un Rey Juntamente Conmigo Ven Sal De tu lugar Y dile Señor Ven a mi Corazón Te he fallado Muchas veces Pero hoy Hoy quiero que tú Vengas a reinar En mi vida Hoy quiero que tú Vengas a ser Rey de mi Corazón Hoy quiero que tú Vengas a ser El alfa El omega El principio El final El león De la tribu De judá Hoy quiero que tú Vengas a tomar Todo lo que hay En mí Te lo entrego A ti Ese altar Es abierto Y sólo Los valientes Van a arrebatar Lo que Dios Tiene para ellos No podemos Solos Pero con Él Lo podemos Yo no sé Qué desierto Has atravesado O estás Atravesando Pero sí Te puedo decir Que hay esperanza Mi alma Te adora Jesús Gracias Pado Gracias Señor Porque Tú buscaste Una manera De venir A hablarnos Y cuando No te entendíamos Por medio Del fuego Cuando no Te entendíamos Por medio De lo que Tú te aparecieras Dijiste Tengo que enviar A uno Llamado Jesús Para venir A tocarlos Para venir A transformarlos Gracias Dios Porque fue Tu misericordia Que nos alcanzó Señor Tal vez Hemos sido Como Herodes Que no queremos Reconocer Que te necesitamos A ti Perdónanos Transforma Transforma Nuestra vida Hoy reconozco Que te necesito A ti Hoy reconozco Que no puedo Hacer nada Sin ti Que no soy Nadie Sin ti Hoy lo reconozco Padre Hoy me presento Como ese pesebre Que no soy Digna De recibirte Pero te invito A que vengas A tomar lugar En mi corazón Que vengas A tomar lugar En mi vida Te ofrezco Mi vida Delante De ti Dios Como un ofrende De mi corazón Quebrantado Pero tú Lo puedes Restaurar Padre En esa mañana Como ese milagro Del nacimiento Cuando tú enviaste Un pedazo De gloria A esa tierra Yo te pido Que esa gloria En esa mañana Empiece a tocar Cada corazón Yo te pido Que esa gloria En esa mañana Empiece a cenar Todo corazón Que está herido Todo corazón Que ha sido Destruido Todo corazón Que ha sido Quebrantado Todo corazón Que ha sido Pifoteado Por el mundo Por la gente Dios Resáuralo Dios Resáuralo Dios Resáura Señor Ven con tu gloria En esa mañana Dios Trae sanidad A ese cuerpo Con cáncer Trae salvación A ese corazón Que no quiere Consume Con tu fuego Consume Con tu presencia Ven a reposar Ven a reposar En nuestros corazones Dios Ven a reposar En ellos Trae sanidad Espíritu de Dios Trae sanidad En esa mañana Dios Padre en el nombre Padre en el nombre De Jesús A cada corazón Aquí presente Ven Cada corazón Aquí presente Toca Salva Sana Restaura Y transforma En el nombre De Jesús Te recibimos En esta mañana En nuestro corazón Ven a reinar En el Jesús Ven y toma tu lugar Como rey Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre Como un hermano Oh Oh